Y ahí se selló la unidad de la oposición, pero también te dice la gente, yo no conozco el mundo, pero sí conozco a Nicolás Maduro. A mí no me gusta nada ver alcaldes que conozco además, tomando una postura radicalmente distinta a la que tenían hace una semana. Yo estuve hace dos semanas con uno de esos alcaldes que se ha pronunciado en un acto con 500 personas y hablamos sobre la candidatura del mundo y el alcalde Resteaguan Mundo hoy tiene una posición distinta. Los sectores extremistas nunca van a hacer las respuestas y mucho menos en esta coyuntura política que estamos viviendo en el país. ¿En lo qué? Él no tomó la iniciativa de convocar a los otros candidatos a si lo considerara minoritario, pero pensando en el país, pensando en la unidad nacional, en ese gobierno de unidad nacional que tiene que venir precisamente para poder lograr la reinstitucionalización y el restablecimiento de la constitución. Entonces, ahí hay grandes dudas. Esto hay que sacarle punta para que la gente vea quiénes son esos políticos muñequitos de torta que lo llamo yo, que dicen ser opositores y lo que son es unos grandes traidores de ese electorado. ¿Tú conoces alguno de estos dos? Sí. Yulimar Rojas. ¿Usted conoce alguno de estos dos personajes? Emilio Lobera. A Emilio Lobera. ¿Usted conoce alguno de estos dos personajes? ¿A cuál? Yulimar. A Yulimar Rojas. ¿Usted conoce alguno de estos personajes? Sí, a ella. A Yulimar Rojas. Mi amor, ¿usted conoce al candidato opositor de este año? Negativo. Y en el lado opositor exigirle también a esa dirigencia que se mantenga en el rayado de la cancha de la acción política. No te veas. Allí yo veo una situación en la que se nos quiera decir o no, si se ha insertado a la oposición en el camino electoralista, ese camino electoralista tiene una próxima parada, que es el año 2025. Y hay gente que piensa que los partidos clásicos del sistema, que no son los de María Corina, sino que son AD, Primero Justicia, Nuevo Tiempo, etc., sucedáneos. Muchos de ellos están jugando al 2025 y a quedar en pie a 2025 porque en 2025 se reparte el botín. Los que están en este momento liderando lo que pudiera ser la opción de la oposición, se comportan igual que lo que hicieron en el pasado, o sea, lo que criticaron lo siguen haciendo como tal. ¿Puede haber algún cambio? Bueno, yo creo que no. ¡Maldita sea! ¡Todos están contra mí!